Ahora, salí con poco tiempo, no con el tiempo suficiente, y nos trancamos en la avenida Italia. El trancamiento de este video no es el de hace otros tiempos. Hay que salir con mucha anticipación. Recién escuchábamos el punto de vista del diputado del Frente Amplio, Nicolás Viera, sobre lo que fue la comparecencia del ministro Martinelli. Yo estuve escuchando, lo seguí, sí. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció la comparecencia de Martinelli? ¿Qué le pareció lo que dijo bien? Consideré que el ministro Martinelli, porque fue a su solicitud que él concurrió a la comisión permanente, brindó toda, toda la información. Toda la información, números, estadísticas. Fue con su equipo, los cuales intervinieron en la misma. que no estamos en una Betania, por supuesto que no estamos. Acá yo no vengo a decir que estamos bárbaros, que acá no pasa absolutamente nada, de ninguna manera. Pero que estamos trabajando y algunos números, que ustedes los tienen, porque ustedes tienen algunos números, han mejorado. Por supuesto que sí que han mejorado. Yo no quiero entrar en un debate que no es un debate porque no se encuentra presente el diputado Nicolás Viera, pero ellos en lo que se basan es, bueno, las cosas no mejoraron, han maquillado los números. Cuando un periodo, yo fui diputada, ustedes busquen en archivos, se hablaron de los números, que los números no eran los correctos. No utilicé la palabra maquillaje, dije correctos. La diputada Gloria Rodríguez está diciendo que maquillamos los números, esto es gravísimo. Bueno, hoy se dice, maquillaron los números, no se maquillaron los números. Acá se le está brindando una información a la población, qué es lo que corresponde. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros, el sistema político, es asumir una responsabilidad. Que esto no es de ahora, esto viene de muchísimos años. Ahora, Senadora, más allá de si los números son los correctos o no, tenemos más de un homicidio por día, 382 según las cifras oficiales del gobierno, es una cifra realmente escandalosa. Es una cifra escandalosa y no voy a comparar con gobiernos anteriores, porque siempre lo he dicho, son vidas, no son números. De ninguna manera podemos compararlos. Pero que se está trabajando, se está trabajando en este tema. Que este gobierno le declaró la guerra al narcotráfico, le declaró la guerra al narcotráfico. Pero la violencia no pasa solamente por el narcotráfico, de ninguna manera. Ya tenemos episodios de violencia, la violencia personal, la ciudadana, esa violencia en una discusión familiar, esa violencia que se genera instantánea y muchas veces ha terminado en homicidios. Esa violencia en el tránsito, la violencia en el hogar. Son temas que debemos abordarlos. Por supuesto que estamos dando una batalla al narcotráfico, al narcomenudío. Parece haber algo que no está resultando en ese punto. Pero por supuesto, le acabo de decir que todo el sistema político se tiene que hacer responsable de que las cosas no han dado los resultados que corresponden. Porque de lo contrario, si nosotros salimos a la calle, nos encontramos con jóvenes y no tan jóvenes que andan deambulando de un lado para otro. Y esto no es por generación espontánea. Esto viene de atrás. Pero esos jóvenes y esas jóvenes, muchachas y muchachos, ¿saben? Tienen hijos. Y esa condena, porque es una condena, también la arrastran a sus hijos. Porque no podemos hacernos los tontos. Ellos son padres y madres como muchos de nosotros. Y con todo su derecho. Ahora, ¿usted está conforme y tranquila con la línea que viene llevando adelante de gobierno en materia de seguridad? Porque hay un tema que es inocultable, que es, por distintas razones, algunas que por supuesto no dependen de gobierno, ha habido muchísimos cambios. Ha habido cambios en la cúpula ministerial. Hubo un momento con Jorge Larrañada. Fallece, también coincidía con la pandemia. Viene Heber, reconoce que no sabe del tema, que tiene que hacer una curva de aprendizaje. Tiene muchísimos problemas, por lo menos en el debate político público. Sale Heber, aparece Martinelli, que ya venía trabajando desde hace un tiempo en el Ministerio. Empieza a hablarse de esta estrategia dual, que me parece interesante, por lo menos como conceptualización, como ponerle nombre a algo que en realidad ya se venía trabajando, pero claramente es una impronta también distinta. Y uno dice, bueno, pero la línea estaba marcada. Está bien, pero si miramos los jefes de policía, cambió la cúpula ministerial también por ese lado, tanto a nivel de la cúpula de la Policía Nacional como de las jefaturas departamentales. Entonces todo ha ido cambiando permanentemente en este gobierno. Bueno, ¿y por qué no miramos esos cambios como algo positivo? Porque la mayoría se precipitaron por cuestiones positivas. Que las cosas no estaban funcionando bien, fue necesario un cambio, porque tampoco podemos tener... Pero se pasó el gobierno así. Se pasó el gobierno así. Bueno, pero si las cosas no funcionan, no funcionan y tenemos que cambiar para mejorar, porque para este gobierno la seguridad pública es un tema de Estado, porque la seguridad pública es un derecho humano. Por supuesto que se realizaron cambios, por supuesto que sí, porque si no funciona, se cambia. Reconocer que en estos cambios, todo cambio genera pérdidas de tiempo, por supuesto, porque el otro tiene que amoldarse. Todos sabemos cuando hay un cambio en el trabajo, uno tiene que adecuarse a esa nueva función. Pero entonces esta descripción que hacía Nico y este reconocimiento que hace usted, enmarcan a la gestión de seguridad de este gobierno como una de las principales debilidades. De ninguna manera, estoy diciendo todo lo contrario, que los cambios fueron para mejorar. Claro, pero uno a priori espera que el Ministerio del Interior sea un ministerio sólido, no tan volátil. Yo considero que es un ministerio sólido, porque si ustedes miran los números, hay delitos que han bajado. Por eso digo, no quiero comparar 2019, no lo voy a hacer porque ya es entrar en la chiquita, pero han disminuido los suicidios. Se ha atacado al narcotráfico de una forma como nunca se hizo, y cuando hablamos del enfoque dual, no, no, no tuvimos nunca un enfoque dual, no es más de lo mismo. Porque siempre se priorizó una cosa u otra, o la represión o las causas. Hoy estamos hablando de... Eso es una discusión retórica, no creo que ningún gobierno haya dicho no nos interese, porque qué es atacar las causas, hay distintas formas de trabajar sobre las causas de los delitos. Pero hay gobiernos que muchas veces le temen a la palabra represión, y hay muchos... Pero a Bonomi lo corrían por izquierda también, desde el Frente Amplio, diciendo que justamente era un gobierno que tenía políticas de derecha, eso se lo criticaban desde el Frente Amplio. Yo estoy hablando que nunca, y acá no es poner nombre, acá hay un compromiso de trabajo, un enfoque dual de atacar las causas. Porque si algo puedo decir que nos está faltando, es atacar esas causas y trabajar con la... Saben que a mí me preocupa mucho, el otro día en la comisión, no recuerdo, no quiero, pero para mí que fue el jefe de policía de Durazno, no me quiero equivocar, por eso dejo entre paréntesis, que habló del matriarcado en el narcotráfico. Que las mujeres son las que llevan adelante las bandas, son las que dan las órdenes. Entonces, eso me lleva y me reafirma un concepto, algo que me preocupa enormemente. La pobreza tiene cara de mujer y de niña. Nosotros hoy hablamos en las causas, en las represiones, pero no he escuchado a nadie, a nadie hablar sobre el tema de estos niños. A nadie hablar sobre el tema de llevar políticas sociales enfocadas hacia esos niños. Esos niños que no tienen un espejo de referencia. Pero me perdí, usted dice que esas mujeres terminan en ese rol delictivo... Muchas veces sí. ¿Por razones sociales que la llevaron a ese punto? Muchas veces sí, muchas veces terminan. Y no estoy justificando, al contrario, es un delito y lo deben de pagar. No estoy justificando. ¿Se parece mucho algo que dijo Mujica en la ciudad de Mercedes ayer cuando le preguntaron... No lo escuché a Mujica, no lo escuché a Mujica. Pero a mí me preocupa, pero cuando asocio a las mujeres estoy asociando a los niños. A mí me preocupa mucho la pobreza infantil. Y no la voy a negar, que tenemos pobreza infantil. A mí me preocupa mucho... Muy alta. Muy alta. A mí me preocupa mucho que esos niños tienen que estar bien alimentados y tienen que conocer lo que es una alimentación saludable. Bueno, pero a partir de un artículo de la LUC, por ejemplo, este gobierno incluyó el hecho de que las mujeres fueran presas por ingresos mínimos de marihuana a la cárcel y nadie pensó en esos niños. Bueno, yo seguramente lo que voy a decir, muchos no van a estar de acuerdo. Yo considero que si la persona está llevando estupefacientes a las cárceles, tiene que pagarlo. Claro, hay que pensar en los niños. Por supuesto que tenemos que pensar en los niños. Pero es con otro tipo de políticas. Le doy la libertad a la mamá. Todo perfecto. La mamá continúa vendiendo la droga. La mamá continúa con la boca de pasta base. La mamá muchas veces está presionada para hacerlo con la gente que está dentro de la cárcel. Pero justamente por eso les traigo ese ejemplo, que habló el jefe de policía del matriarcado en el narcotráfico. Es decir que ya no es la presión de la pareja, sino que la mujer también hoy está al frente de la venta de estupefacientes. Es muy complejo, es muy compleja esta situación. Y en esto del enfoque dual que tú decías recién, que se atienden las causas. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo se va a hacer eso? Y se ha comenzado a trabajar, porque justamente esto no depende solo del Ministerio del Interior, que es algo que debemos de trabajarlo. Algo se ha hecho, pero considero que aún falta. Y cuando se habla de seguridad, tenemos que hablar no solamente del Ministerio del Interior y Mides, que hoy está trabajando en el tema, sino que tenemos que incorporar otros actores. Otros actores son necesarios. Nosotros venimos trabajando en un proyecto que es Elijo Crecer. que justamente llegar a esos barrios donde muchas veces los servicios no los tienen, no llegan. Llegar a esos barrios donde esta muchachada no termina. Porque a todos hablamos, yo a veces escucho cuando hablamos de la calidad de los trabajos, y nos olvidamos que hay una muchachada enorme que no está preparada para trabajos de calidad. No están preparados. Tenemos que llevarles los oficios al territorio. Tenemos que llevarles los servicios al territorio. ¿Y con quién tenemos que hablar? Con la sociedad civil. Con el vecino que está en una sociedad civil, que tiene una comisión de vecinos, que es el que conoce si Gloria Rodríguez realmente está necesitando y cuántos hijos tiene Gloria Rodríguez. Eso no había que haberlo hecho desde el principio. Y eso llevarlo a los oficios. Este gobierno, pero esto no viene de nuestro gobierno, viene de gobiernos anteriores, cuenta con SECAP, Ministerio de Educación y Cultura. Oficios para aquellos que no han terminado la primaria. que los lleva a determinados aprendizajes y los incentiva a continuar los estudios. INEFO, un abanico enorme, que seguramente ustedes saben tan bien como yo, de oportunidades. ¿Cuántos chicos y chicas conocen estas oportunidades? ¿Cuántos chicos que viven en determinados barrios vienen al centro? Cuando les dicen tenés que ir al centro, sacártalo, no lo saben. Esos servicios tenemos que llevarlo. Debemos de darle importancia a los oficios. Hoy buscamos un carpintero, buscamos un gomero, buscamos un herrero y no hay nadie. Demos la oportunidad. ¿Eso va a solucionar el tema de la inseguridad? No. Pero va a ayudar. Va a ayudar. Va a ayudar a que el joven y las jóvenes... Y que está en debe el gobierno en todo. Estamos trabajando. Yo presenté en la rendición de cuentas de que el Estado debe de prestar y apoyar todo este tipo de iniciativas de la sociedad civil en educación no formal. ¿Pero le faltó énfasis al Partido Nacional en apoyar este tipo de iniciativas? Salió. Salió, pero ahora hace, en esta última rendición, obviamente no tiene presupuesto. Pero la educación no formal tenemos que trabajar en ella. Es indispensable. No podemos continuar pensando solamente en la represión. Porque si no nos vamos a convertir de un lado los que reprimen y del otro lado los que consumen y los que venden. Lo que yo le decía, perdón, pero ¿no es un poco tarde? Porque ya termina este gobierno, este año, cambio el gobierno, sea el mismo o sea de otro partido. ¿Recién ahora se piensa en todo esto? Bueno, yo presenté esto en esta rendición de cuentas. Venimos trabajando hace muchísimo tiempo en estos temas. Considero que nunca es tarde, nunca es tarde, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados. No nos ha resultado fácil y considero que este gobierno ha trabajado muy, pero muy bien en estos temas y que en políticas sociales se ha trabajado como nunca. Hay cosas que debemos de reconocerlas y que tenemos que trabajar todos juntos. Gloria, ¿cuál te parece a ti que debe ser el indicador que debe alcanzar la administración de Martinelli para demostrarle a la ciudadanía que no se falló en materia de seguridad? Es que no se falló. Yo considero que no se está fallando, no se falló en materia de seguridad. Que lo que estamos viviendo hoy... ¿Alcanza con los indicadores que hay ahora? No, no estamos... Ah, tenemos que mejorarlo. Ah, bien. ¿Cuál es el indicador que te parece que es importante diferenciar? Yo creo que tenemos... A mí lo que me... Tenemos que atacar y disminuir los homicidios. Los homicidios por las causas del narcotráfico. Porque no podemos decir, bueno, hasta se matan entre ellos y no pasa nada. Porque tiene las otras consecuencias. A mí me preocupa mucho. Me preocupó muchísimo la chica esta que murió. Una chica inocente que estaba jugando en su barrio. Te mataron. La mataron. Me preocupa mucho este niño de cuatro años, muy cerca de donde yo vivo. Muy cerca de donde yo vivo también. Esas son las consecuencias residuales. En eso tenemos que trabajar. Y en eso tenemos un debe. El día después del asesinato del niño de ocho años, el ministro Heber escribió en su cuenta de Twitter, excelente gestión del ministro Martinelli en la ejecución de políticas de seguridad de nuestro gobierno. Bueno, siguen bajando los delitos, rapiñas, surdos, avigiatos, a niveles históricos. Lamentablemente no se pudo bajar sustancialmente los homicidios. No hay una falta de sensibilidad ahí. Acaban de matar a un niño de ocho años. ¿Podemos decir que es excelente la gestión? Más allá de Martinelli, que no tiene nada que ver con todo esto porque acaba de asumir. Yo considero que lo que escribió el ministro Heber fue un apoyo a la gestión del ministro Martinelli y a su vez de que lo que fue a exponer el ministro Martinelli, gran parte del trabajo del ministro Heber. No nos podemos olvidar que el ministro Martinelli es muy poco que está ocupando. O sea, es excelente para él en realidad, no es para Martinelli. No sé si es excelente para él, pero es una gestión del ministro Heber. No nos podemos olvidar de que el ministro Heber... Por eso saqué a Martinelli, que no tiene nada que ver con ninguna política de seguridad. Pero reconocido por el propio ministro Martinelli de lo que vienen trabajando, lo que dejó escrito y las iniciativas del ministro Heber. Yo no considero falta de sensibilidad del ministro Heber. No voy a hablar por él, pero lo conozco y no considero falta de sensibilidad porque estaba preocupado, incluso nos comentó, che, no puede ser esto. Ahora... Pero es lo mínimo, Gloria, estar preocupado, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es la preocupación más allá de... Él no es el ministro, es un senador. Fue ministro hasta hace muy poquito. Claro, pero en este momento terrible, porque fue un momento muy duro, muy duro, muy duro, porque nos puede pasar a cualquiera uno de nosotros a un hijo o a un nieto que está en la calle, que viene con nosotros, puede venir a nuestro lado. Y una va a la perdida, y ya está. Estas cosas son muy preocupantes, muy preocupantes. Y quienes conocemos la realidad de los barrios. Yo cuando hablo todos estos temas, los hablo porque yo conozco la realidad de los barrios. Yo vivo en un barrio. Yo sé la necesidad de la gente y sé muchas veces por qué. Y yo no justifico el narcotráfico, yo no justifico a las mujeres vendiendo droga, porque esas mujeres también le están vendiendo veneno a los hijos de otras mujeres que lloran la muerte de sus hijos, hijos que se quedan perdidos o andan deambulando en la calle. La mayoría, como usted dice, usted vive cerca de donde vivía ese chico que mataron. Cerca, no voy a decir vecina, porque no quiero tampoco entrar en... Porque si no, ya es... Vivo cerca. Y vive en un barrio... Yo vivo en Malvín Norte. En Malvín Norte, que es un barrio con altos problemas de seguridad y de drogas. Yo vivo en Malvín Norte, sí. Vivo en Malvín Norte porque decidí quedarme en Malvín Norte. A eso voy. Porque yo tengo también la posibilidad de irme a vivir a otro barrio, pero es muy fácil. Ah, me voy y la miro de afuera. Pero la mayoría de los gobernantes viven en barrios que están más seguros, más acomodados. ¿La entienden cuando usted habla de estos temas? ¿O de repente no llegan a comprender del todo estas problemáticas? Me entienden porque llevo muchísimos años. Y es hijo que se me escuche. Y considero que hoy el partido, el partido nacional... Pero usted ha marcado una cantidad de debes o cosas que quedaron sin presupuesto, o cosas que llegaron tarde. Capaz que no le entienden todo lo que... Obviamente, porque tenemos que decir, yo no puedo venir a esta mesa a charlar con ustedes con una hipocresía total y decir, bueno, todo está bien. No, todo no está bien. Tenemos que mejorar. Se viene realizando una excelente gestión. Hay un compromiso del gobierno en el tema seguridad y en el tema políticas sociales que realmente, digo, no lo vivimos en años anteriores. Pero también un llamado a toda la oposición. Es muy fácil criticar. Pero está bueno decir... Ahora nos dicen, bueno, vamos a llamar nuevamente para hablar del tema seguridad. Pero ya no se hizo. Ahora no es tarde. Para lo que nosotros estamos proponiendo es tarde. Pero para ese llamado, cuando se hizo, creo que fue en el 2020, ¿no? En el 2020. 22. Se refiere a la Comisión de San Juan. Fin de 2022 y 2023. Se llamó, se generaron propuestas, quedaron 16, que algunas eran del Frente, el Frente después no las votó. Ni las votó Cabildo Abierto. Ni las votó Cabildo Abierto. Entonces, es muy fácil criticar. Muchas de esas propuestas el gobierno las pudo haber instrumentado sin necesidad de acuerdos interpartidarios, ¿no? Sí, pero se viene... Digamos, que en fines de 2022 se convoque un diálogo donde no están dadas las garantías para cerrarlo, porque por algo, digamos, no se viabilizó de la forma de ni siquiera conseguir los acuerdos dentro de la coalición, porque un socio de la coalición no los termina votando. Para llegar a la conclusión de medidas, muchas de las cuales ya estaban diagnosticadas y que además se podían aplicar directamente por parte del gobierno y el gobierno no las aplica, es parte de lo que yo digo de si el gobierno, digamos, si el gobierno no está buscando la línea de por dónde ir todavía en relación a este tema. No, no, el gobierno tiene líneas claras, si yo considero... ¿Cuál es el referente de seguridad de gobierno? ¿Cuál es el referente de seguridad de gobierno? Hoy tenemos el ministro Martinelli, que es nuestro referente, el ministro Martinelli, es la jerarquía. No, pero ¿no es parte de una búsqueda que ha hecho el gobierno en la medida de que le ha faltado esa figura? Consigue, consigue, consigue. Porque uno no lo encuentra ni por las cúpulas policiales, porque han ido variando, no lo encuentra por los ministros, porque han ido variando. ¿No hay un problema con eso? No, yo considero que no. Y también le voy a decir algo. Es muy importante, porque a veces si quieres el referente, es muy importante también escuchar voces, escuchar a aquellos que conviven con estas situaciones. Y este gobierno lo está escuchando. Este gobierno escucha. Escucha, está escuchando a organizaciones civiles que trabajan en derechos humanos, está escuchando a políticos que también conocen la realidad, porque yo no soy la única que vivo en un... No sé, seguramente soy la única que vive en un barrio de la periferia, pero hay compañeros que conocen, que van, que visitan. Este gobierno está escuchando. Y eso suma, porque no es el hecho. Tengo un iluminado que es el referente en seguridad. Acá no hay nadie iluminado, porque a la vista están las situaciones que venimos viviendo. Que hoy vemos hombres de 35 y 40 años en situaciones... Está claro que no hay iluminados en materia de seguridad. Por eso lo que uno ve desde afuera es un problema del sistema político para abordar el tema. Y si no, es momento de acuerdos políticos efectivos que logren consenso entre todos. Viera decía hace un ratito que creía que no había madurez suficiente en el sistema político para llegar a acuerdos, por lo menos antes de atravesar la campaña electoral. ¿Usted comparte eso? Yo lo escuché al diputado Viera, con el cual me hubo una muy buena relación, haciendo una autocrítica también a su propio partido. No existe. ¿Que nos falta? Nos falta. Y yo inicié, cuando comencé a hablar con ustedes, inicié. Debemos interpelarnos. Nosotros fallamos. El sistema político falló. Fallamos en el tema de seguridad. Si no, no estamos viviendo lo que vivimos hoy, que felizmente este gobierno ha logrado buscar un equilibrio. Porque vamos a reconocer que ha buscado un equilibrio. Un equilibrio buscando causas. Dentro de muy pocos días se inaugura un centro a París y a Sarabia, también, donde van a participar varios... El centro de política. El centro de Casavalle. Por supuesto que sí. Esto es una iniciativa que tenemos que hablarle, tenemos que aplaudirlo. Más allá del partido político. Y esto se genera por primera vez. Gloria, ¿cuánto te parece a ti que va a incidir el tema de la seguridad en la campaña electoral? Yo considero que la ciudadanía reconoce. Yo hablo mucho con la gente, ¿saben? Hablo mucho y recorro mucho. Y la ciudadanía reconoce... La ciudadanía en sí, el ciudadano común, dice que se siente más seguro. Ustedes van a decir, hay lo que está diciendo esta mujer. No. Dice que se sienten más seguros. Si nosotros salimos a la esquina y nos encontramos con dos o tres policías, se sienten más seguros. Y si ha logrado algo, si algo ha logrado este gobierno, es que el policía hoy la ciudadanía lo mira con otros ojos. Hoy el policía lo miran como el amigo del ciudadano. Y esto lo hemos logrado nosotros. Hemos jerarquizado la figura del policía. Porque la figura del policía la habían devaluado muchísimo. La ciudadanía no es un debe con la ciudadanía, la seguridad. Que no hemos logrado lo máximo, no. Pero como lo dijo mi presidente, nosotros no nos comprometimos en bajar en un 30% la inseguridad. Perdón, pero recién dijiste, no es un debe la seguridad, pero acabas de decir, todos fallamos en el tema de seguridad. No es un debe de este gobierno. No, no, no. Es un debe de todos. Porque es un debe de todos. Porque no podemos decir, bueno, falló todo porque este gobierno hizo las cosas mal. Creo que nadie piensa eso. No, no, pero yo lo he escuchado. Falló este, falló el ministro. No, no, no. Esto se viene arrastrando de muchísimos años. De muchísimos años. Y este gobierno ha logrado bajar muchos índices de delitos. Muchísimos índices de delitos. Sin comprometerse, como lo hizo el Frente Amplio. Pero recién mencionaste igualmente que el indicador que debería alcanzar Martinelli estaría vinculado a la baja domicilio. Ah, por supuesto, que es lo ideal. Si no lo consigue, vamos a estar juzgando como una mala indicación la de Martinelli. De ninguna manera, no lo voy a juzgar como una mala gestión. Es lo ideal, es lo ideal. Es el sueño que tenemos todos. Porque les voy a decir, yo no creo que exista un gobierno, un gobernante que busque lo peor para los ciudadanos. No, claramente. Todo lo contrario. Nosotros lo que buscamos es lo mejor. Y lo mejor es lo ideal. Generalmente lo ideal no lo conseguimos. Pero estamos trabajando para eso. Senadora, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por haberlo solicitado. No, gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amables. Hacemos un corte. No se vayan a ir más desayunos informales.